No todo ha sido celebración y color de rosas en la construcción de la ampliación del canal de Panamá, que ya sumó un año en operaciones. Como toda mega obra de infraestructura, tuvo sus inconvenientes en la construcción, lo que ha llevado a la autoridad del canal a arbitrajes internacionales. Sin embargo, en al menos uno de esos arbitrajes, la autoridad del canal salió a irosa y será indemnizada con 25 millones de dólares. Se trata de uno de los arbitrajes presentados por el consorcio Grupo Unidos por el Canal, relacionado con sus reclamos por el proyecto del tercer juego de esclusas del canal de Panamá. El consorcio había presentado un reclamo por la suma de 200 millones de dólares. Se encontró que Grupo Unidos por el Canal fue plenamente responsable del diseño y la construcción de la ataguía. Los argumentos de Grupo Unidos por el Canal que decían que la autoridad del canal de Panamá había sido negligente fueron desestimados por el tribunal arbitral. El tribunal arbitral decidió que el consorcio Grupo Unidos por el Canal debe pagar más de 22 millones de dólares a la autoridad del canal por sus gastos en el proceso de arbitraje. También se le ordenó 900 mil dólares que la autoridad del canal ya había desembolsado en concepto de provisión para gastos fijado por la Corte Internacional de Arbitraje.